Y está ahí Hackman y Elizabeth Gómez Alcorta con nosotros. Bienvenidos, por cierto. Gracias. Podemos hablar antes de la campaña de Santiago Maldonado. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cuáles son las últimas novedades que tienen? Las últimas novedades hoy estuvieron hablando miembros de la Procubin. La Procubin es una fiscalía especializada en violencia institucional y también dos integrantes del CELS con... ...testimonial en el día de mañana. Están en el territorio, el territorio está a 80 kilómetros de la ciudad de CELS y no hay señal, así que hasta hace un ratito no sabemos cómo es que les fue. Me imagino que ustedes solidariamente, aunque están enfrascados en la campaña, en este tema también están todos involucrados. Lógico, mañana de hecho vamos a participar de una movilización que es muy importante que se va a realizar en Plaza de Mayo. Por eso, más allá de la veda electoral, vamos a ir sin identificaciones políticas, partidarias, porque justamente estamos en veda electoral y además porque fue un pedido de los familiares. Pero creemos que es inadmisible que en democracia sucedan estas cosas y creo que requiere del compromiso, al mismo tiempo que no son hechos aislados del conjunto de los problemas que estamos discutiendo. Sí, además esto nos dice algo sobre lo que está ocurriendo, porque la violencia que ha padecido evidentemente Santiago Maldonado tiene que ver con la violencia que otros vulnerables han padecido sistemáticamente en los últimos tiempos. Y además hay una suerte, Eli, lo podrá explicar mejor que yo, digamos que las fuerzas de seguridad se sienten envalentonadas, ¿no? Por un contexto determinado, ¿no? No es que las fuerzas de seguridad ahora de pronto cometen violaciones a los derechos humanos y demás, pero hay un contexto evidentemente en donde se sienten habilitadas e impunes para hacer cualquier cosa. ¿Cómo se sienten cuando Frigerio dice hay que evitar el show político hablando de lo que pasa con Maldonado? Yo no lo podía creer, sinceramente. Me parece que alguien solamente insinúe eso sin vergüenza. La verdad es que una de dos. O realmente no, digamos, yo lo dije ayer y lo digo ayer, lo vengo diciendo desde el miércoles de la semana pasada, inclusive hay que decir que el primer medio que lo comunicó fuiste vos, que pasamos el jueves a primera hora, cuando todavía había un cerco mediático absoluto, había una preocupación muy grande de que esto se pudiera conocer, ningún medio nacional lo estaba transmitiendo, y pasamos una gasetilla y la información salió por vos y después por Página 12. Durante seis días hubo un silencio absoluto de parte del Estado. Cuando empezaron a hablar, lo cierto es que agravaron la situación, agravaron la situación negando, insinuando o negando directamente que no estaría ahí Santiago cuando hay varios testimonios que lo acreditan, cuando esos testimonios se vieron corroborados por varias pruebas que se llevaron adelante y que se están llevando adelante. En el día de hoy, esto era una de las preguntas que hiciste, se estaba haciendo un allanamiento en el destacamento de Esquel de Gendarmería, no sé cuáles son los resultados porque además está en secreto de sumario y como digo yo, es lógico y es correcto que sea así, que no estemos todos contando cuáles son los resultados de esas medidas. Y lo cierto es que alguien pueda insinuar frente al hecho, yo no tengo ninguna duda de ser hecho más grave desde la última desaparición forzada que hemos tenido, que es el caso de López o el caso de Iván Torres, digamos, son hechos de una gravedad que nadie puede ni siquiera insinuar que alguien los pueda utilizar en términos políticos o electorales. Y además que hay que decir que el show lo hicieron ellos. Ayer vimos como algunos llamados periodistas también salían a hablar sobre Elizabeth diciendo, mirá qué casualidad que, además con información equivocada además, porque ella no es la abogada de Maldonado, pero casualmente la misma que defiende a Milagro Sala, como queriendo mezclar temas y tratando de mostrar como si esto fuera parte de una supuesta conspiración contra el gobierno, entonces atan Milagro Sala con Maldonado. Y hay algo interesante en eso que es que para un sector del que se autodenomina republicano en la Argentina, solo merece derecho a defensa a alguien que les cae bien, a alguien que les cae mal o que eventualmente pudo haber, no por el caso de Maldonado ni de Milagro, estoy arbitrariamente evocando un caso que no existe, que puede haber cometido una irregularidad, no merece el derecho a defensa. Es realmente una interpretación del Estado de Derecho bastante particular. ¿Podemos volver a la Ciudad de Buenos Aires? La campaña que lejos está el tema, infelizmente, para los porteños del tema Maldonado. ¿Por qué debería votar alguien que piensa votar a Unidad Porteña la lista de ahora a Buenos Aires y no la lista de honestidad y coraje, o lo que llamamos la lista de Daniel Filmus? El espacio de Unidad Porteña tiene tres listas, como vos decís. Las PASO no son una competencia eliminatoria, no es que el que gana pasa a la elección de octubre y el resto queda eliminado, sino que la lista de octubre se conforma según los votos que saca cada una de estas tres listas. Por eso nosotros venimos insistiendo con esto de los 100.000 votos, que es el piso que necesitamos para ser parte de la lista de octubre. Seguramente las encuestas dicen que Daniel Filmus es el candidato que más mide. Perfecto, que Daniel Filmus seguramente encabezará la lista de Unidad Porteña, pero le va a ir mejor si en esa lista están los candidatos y candidatas de ahora a Buenos Aires, si estamos nosotros, si está Elick, por ejemplo, Gómez Alcorta, si están Jonathan Tea y Vicky Freire. Entonces, votar ahora a Buenos Aires es una forma de darle más pluralidad y enriquecer lo que va a ser la lista de Unidad Porteña. La elección que define la composición del Congreso de la Nación y de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es la del 22 de octubre. El domingo lo que votamos es cuáles son las listas que van a competir en octubre. Pero en la construcción que están armando, ¿qué sería una muy buena elección para ustedes? No, nosotros nos pusimos un objetivo muy preciso, matemático, que son estos 100.000 votos, porque es lo que nos permite ser parte. Y al mismo tiempo creemos que le aportamos a Unidad Porteña una generación nueva de referentes que venimos de distintos sectores trabajando todos los días y hace mucho tiempo en distintos sectores de la sociedad civil, en los derechos humanos como ELI, en los movimientos de mujeres, en la cultura, en la educación, en la salud, y que le aportamos realmente una frescura a una propuesta que creemos que debe renovarse en la Ciudad de Buenos Aires para realmente ser una alternativa competitiva a caminos desde la ciudad. Pero aparte hay algo que es claro, que Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires hubo una renovación clara en la que la vieja guardia pasó a cuarteles de invierno y en la Ciudad de Buenos Aires eso no ocurrió. Seguramente por el caudal electoral de Daniel Filmus, pero no ocurrió. Yo le quiero preguntar a Gómez Alcorta cómo se instala una agenda progresista en la Ciudad de Buenos Aires que parece tan esquiva, aunque los porteños autoperciben el 80% como progresista. Yo creo que, ya ahí a través también te dije lo mismo, nosotros entendemos y ponemos un poco en discusión que el electorado porteño sea conservador. De hecho, si uno lo piensa en las últimas elecciones de Nervalo Tash, después de 8 años de gobernar, el 49% de los porteños votaron en contra de la reta. Quiere decir que en principio, aparte de una hipótesis distinta a la tuya, creo que es fácil pensar... Yo creo que los porteños y las porteñas no quieren vivir en una ciudad que sea inequitativa y que sea claramente que haya dos ciudades dentro de una, donde tenemos más de la mitad de los porteños y de las porteñas que tienen una salud pública pauperizada, que tienen una peor educación pública, que tienen peores condiciones de vivienda. No me parece que sea difícil. Me parece que el déficit que hemos tenido, y acá hay que hacer mucha autocrítica, es la oposición. Es que la oposición no ha llegado a poder canalizar una agenda y una posición clara después de casi 9 años de macrismo en la ciudad. Pero la discusión nacional, los valores que hay en juego, también son importantes, porque esta ciudad como esta depende muchísimo de cómo lo está haciendo el país. Una de las cosas notables que ha tenido el oficialismo actual es que la ciudad floreció y tuvo algunos aspectos muy positivos gracias a que todo lo nacional influía como para que las cosas hayan mejorado en el país. No sé si lo ven así. Sí. Nunca se puede aislar la ciudad de Buenos Aires, en un distrito del país del contexto nacional. No somos una isla la ciudad de Buenos Aires. Y además que esta es una elección nacional. De hecho, nosotros dos somos candidatos a diputados nacionales. Y es muy importante tener en el Congreso diputados y diputadas, primero, que claramente defiendan derechos frente a las políticas del gobierno. En la Argentina, después de la elección de octubre, se viene una agenda muy complicada, que es aún más grave de lo que ya ha pasado en estos 18 meses. Se viene la discusión de la reforma laboral, se viene la discusión del intento de reprivatizar las jubilaciones, se viene la discusión de la reforma impositiva. O sea, necesitamos diputados y diputadas que realmente separen y discutan seriamente estos temas. Y también que incorporen agendas nuevas. Entonces, me parece que sí, digamos, evidentemente es muy importante el comportamiento que va a tener el Congreso Nacional en esta etapa, porque nosotros tenemos una mirada crítica de lo que ha sido el comportamiento muchas veces del Congreso de la Nación en estos primeros 18 meses del Macri. Tenemos que ir a otros candidatos, pero me gustaría abundar en detalles sobre algo que nosotros vamos a considerar más adelante en nuestro trabajo, y es lo que ha ocurrido en la provincia de Entre Ríos, donde los medios, los increíbles medios de comunicación que tenemos en la Argentina, algunos dicen hegemónicos, yo digo directamente diabólicos, inventaron que Santiago Maldonado estaba en Entre Ríos, pusieron una fotografía, un muchacho de barba, bueno, se trata de un actor... Francisco Maestre, Francisco Maestre se llama el joven que salió filmado. Digo, la falta de respeto a la familia, ¿no? Porque uno puede pensar en esa madre, yo hablé el miércoles a la noche cuando estaba desesperada porque no he encontrado a su hijo a 36 horas de estar desaparecido. A los dos hermanos, al padre, a una abuela que tienen ahí en 25 de mayo, y pensar que pongan esto sin pensar mínimamente en qué le pasa a la familia, digamos, con esto. Es mucho el dolor, vamos a seguir con ese tema. Gracias, Elizabeth, gracias. Sí, es la primera vez que se dice que los desaparecidos es un invento, o sea, vos te acordás cuando se decía... Sí, desde ya. Tenemos otros... Es grave, es grave, realmente grave. Me encantaría seguir conversando, pero tenemos los compromisos previstos de cada una de...